¡Qué bien! ¿Se va a costar? Calme. ¡Ahí va, ahí va! ¡Una, dos, tres! ¡Oh! ¡El brazo, el brazo! ¡El brazo, el brazo! ¿Está bien? ¡El brazo! ¿Está bien? ¡Bravo! 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 ¡No, no, no! ¿Qué? ¿Dónde falló? ¡Ay, no se vuelve a dar falta! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Oh! ¡La mano! No, sí, yo estoy bien. ¡Pues ahora, Milena! ¡No, yo no! ¡Yo no puedo! ¡Milena! ¡Milena! Tengo una falda demasiado apertada que no me permita hacer nada. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!